Movilidad humana Considerando las letales consecuencias que un brote de COVID-19 tendría, las personas refugiadas y migrantes en lugares formales e informales, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, deberían ser liberadas sin demora. Niños y niñas migrantes y sus familias y aquellas detenidas sin bases legales suficientes deberían ser inmediatamente liberadas. Las instituciones financieras mundiales pueden jugar un rol de liderazgo poniendo fondos a disposición. Los estados deberían también dar paso hacia la regularización de las personas migrantes indocumentadas siempre que sea necesario. Es crucial establecer protocolos con los proveedores locales de salud para asegurar acceso a pruebas, consultas médicas y tratamiento de todos los residentes de las instalaciones migratorias. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.